Y la Asociación de Colegios Privados de El Salvador inauguró hoy el año escolar, pero con al menos 20.000 estudiantes menos que el año pasado. Wendy Castillo nos amplía. De esta manera, la Asociación de Colegios Privados de El Salvador iniciaron con el año lectivo 2016. Pasada la celebración y ya en conferencia de prensa, los representantes de la asociación aseguran que en el 2015 hubo un 14.5% de deserción en los colegios privados a nivel nacional. Para nosotros en el sector privado, ese es un dato muy preocupante. Este año las matrículas registran 20.000 estudiantes menos, comparando con el mismo periodo del año pasado, cuando para esta fecha ya estaban 260.000 estudiantes inscritos en los 910 colegios del país. El cambio de domicilio es la principal razón por la cual desertan nuestros estudiantes de los colegios privados. Ese cambio de domicilio de repente tiene que ver en su mayoría, porque los territorios en los cuales se encuentran nuestros colegios no son afines con los territorios a donde viven los estudiantes. Explican que otra de las causas de la deserción escolar es la situación económica de las familias. Hemos experimentado a lo largo del año deserciones que tienen que ver porque los padres de familia ya no pueden mantener sus hijos en los colegios porque ya no pueden pagarlos. O sea, el desempleo ha aumentado en los padres de familia que tenemos en los colegios privados. Los colegios donde se registra mayor deserción están ubicados en San Salvador, específicamente en los municipios de Apopa, Soyapango e Ilopango. Bueno, nosotros estimamos que no se invirtieron menos de 200.000 dólares por cada mes. Esto en los colegios que ya comenzaron a aplicar sistemas de seguridad. La Asociación Nacional de Colegios Privados de El Salvador asegura que para garantizar la seguridad de los alumnos dentro de los centros de estudio ya están ejecutando un plan, el cual consiste en poner cámaras de videovigilancia en los 910 colegios en todo el país. Wendy Castillo, para Tele2.